Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 20 de octubre de 1871, entrega presidencia Inocente Rodríguez. El 20 de octubre de 1871, después de haber servido al país dignamente en momentos difíciles, devolvió la presidencia de la República al general José María Medina, el ciudadano Don Inocente Rodríguez, nativo de Santa Bárbara, diputado del Congreso, quien en tal carácter se había hecho cargo del mando provisional. El general José María Medina se había visto obligado a hacer entrega provisional del poder para ir a combatir la insurrección que había estallado en Curarén. En esa ocasión, el presidente Medina entregó la presidencia Inocente Rodríguez el 12 de julio de ese mismo año. Una vez logrado los fines de su campaña contra los habitantes de Curarén, el 20 de octubre de 1871, regresa a su cargo. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.